Son los más grandes, los más grandes Los más grandes Vente a tus ojos, tan secreto Ese tiempo de sonir Viva que arriba de un entierro Para decir como te soñé Aquí en el día de mi vida En este sobreviviado con un beso Tengo un cariño mejor que atrás Viva que arriba de un entierro Viva que arriba de un entierro Con un saludo Con un promesa que ya vive Deja de siempre Dice te quiero En el puño y letra de mi corazón Es lo que nunca debes decir Es lo que siempre me imaginé No veas ahora, recuerde mis ojos Y abrázame, bésame, hágame ¡Viva que arriba de un entierro! 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 no podemos estar viviendo en septiembre y en septiembre es la calidad de mi vida para decirlo de su vida a mi desmierda a mi desmierda en este todo y a mi desmierda en tu cariño de toda la gloria es la calidad de mi vida y de mi vida como promesa que a mi desmierda cuénteme lo que te quiero es puño y letra en mi corazón y es lo que nunca te le decí es lo que siempre me imaginé como ella se abora mejor de mis ojos y abrázame y bésame y abrázame 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 Gracias.